Bienvenidos a Patalma, soy Alan. Yo soy Pablo y Alan, ¿qué idea tenés para hoy? Te voy a ser sincero, hoy tengo ganas de comer una muy rica torta brownie con dulce de leche y crema de chantilly. ¿Te gustaría agregar algo más? Y si le agregamos frutos rojos, ¿qué opinás? Buenísimo, sería una torta dulce y fresca. ¿Nos acompañan a hacer la nuestra? En este caso utilicé un molde de 22 centímetros, coloco la base del molde sobre el papel manteca y con un lápiz marco los bordes de la base del molde, enmantecamos el molde completo con nuestro papel manteca cortado anteriormente. Después de este procedimiento vamos a dejar nuestro molde enmantecado en la heladera durante unos 20 minutos. Para la masa de nuestro brownie comenzamos picando nuestras nueces groseramente. Luego continuamos con nuestro chocolate semi amargo ya picado y le agregamos la manteca. Lo llevamos al microondas cada 30 segundos. A los 15 segundos vamos a retirar del microondas, revolvemos y lo volvemos a llevar. Esto lo vamos a hacer para que el chocolate no se nos queme. Sacamos nuevamente y ya vemos cómo va tomando la densidad querida. Lo volvemos a llevar al microondas por 15 segundos más. Y ahí ya aquí tenemos nuestro chocolate fundido y lo reservamos. El siguiente paso colocamos los huevos en un perón y le agregamos el azúcar, una pizca de sal, esto es optativo. Lo hacemos para realzar mucho más el sabor del chocolate. Por último le agregamos esencia de vainilla de laboratorio Flyboard. Y comenzamos a batir despacio el huevo, el azúcar, para evitar que incorpore demasiado aire. No queremos punto letra. Una vez que mezclamos bien le colocamos nuestro chocolate. Le agregamos las nueces picadas, enharinadas. La mezclamos por último y colocamos la totalidad de la harina. Mezclamos bien, hasta que no quede ningún grumo de harina. Lista la preparación, la colocamos en nuestro molde en mandecado. Lo llevamos al horno, a una temperatura de 180 grados, por 15 minutos. ¿Cómo sabemos que nuestro brownie está cocido a punto? Cuando lo sacamos del horno vamos a tocar suavemente y notaremos que en el borde ofrece más resistencia que en el centro. Ahí está a punto la cocción de nuestro brownie. Lo dejamos enfriar en el molde. Una vez frío, lo desmoldamos. Le sacamos el papel manteca y lo dejamos listo para nuestra decoración. Para la decoración vamos a comenzar con la crema chantilly. Empezamos mezclando la crema con el azúcar, pero solo un poco. Una vez lista, la mandamos a la heladera durante 5 minutos. Esto lo hacemos para que el azúcar se disuelva en la crema, de lo contrario vamos a sentir los granos de azúcar en el postre. Pasados los 5 minutos la sacamos de la heladera y antes de batir le agregamos media cucharadita de vainilla en polvo flavor. La propiedad de este muy buen producto va a hacer que no se nos tiña nuestra crema, es decir que va a quedar 100% blanca. Comenzamos a batir. Podés usar tranquilamente un batidor, no hay problema. Y cuando podemos hacer picos estables, hemos alcanzado nuestro punto chantilly. La colocamos en una manga. Y ya estaría lista para la decoración. Nuevamente en una manga colocamos el dulce de leche para decorar. Hago aviso de que no es 100% necesario usar las mangas para la decoración. Si querés, podés hacerlo más rústico y decorarlo con una espátula o con una cuchara. Pero nosotros lo hacemos así porque da muy bien a la vista. Para hacer esta técnica es solo hacer una pequeña gota y tirar hacia atrás. Una pequeña gota y tirar hacia atrás. Y así con todos los bordes de nuestro brownie. Una vez finalizado, colocamos el dulce de leche en el centro y lo esparcimos con una espátula o con una cuchara. Repetimos el mismo procedimiento pero con la crema chantilly. Una vez listo, colocamos un poco de crema en el centro y esparcimos bien. Nosotros, antes de colocarle los frutos rojos, decidimos hacer unos pequeños picos para darle un poco más de altura al brownie. Una vez listos, la decoramos con los frutos rojos. Y así quedaría lista nuestra torta. Esperamos que te haya gustado nuestra receta de hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós. Ay, ¿te voy a grabar a vos? Es mi, dame, hay que reírse. Miquísimo.